Música 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 Voy a dejar que corra libre Un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre Un manantial de corazón Música 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 Voy a dejar que corra libre Un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre Un manantial de corazón Para dejar que corra libre Un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre Un manantial de corazón Abre el canto Mi voz se quiebra Cruzando el llanto Conmigo, luna Y al cielo Enseñaremos hoy ¡Gracias!